Otra de mis tantas vivencias que pasé cuando era un borracho, un alcohólico. Justamente un día como hoy 29 de diciembre, estando acá en San José Capulín como a las 5 de la tarde, se me mete la idea de venir a echarme unos tragos a estos árboles de mango. Y recuerdo que les dije a mis compañeros, vamos allá al mango de breya, que así le decimos aquí. Vamos a echarnos unos tragos allá a la quebrada, a lo fresco de la quebrada. Recuerdo haber echado 4 botellas de chaparro a la mochila y venirme para acá. Pero mis compañeros no vinieron, les pareció una idea no muy buena, porque ya empezaba a llegar la noche. Y recuerdo haberme sentado por acá en una piedra de estas y decir, bueno, no vinieron aquellos, pues voy a tomar yo. Y me puse hasta atrás, como decimos. De repente me quedé dormido y en la prisa de venirme para acá ni siquiera eché una lámpara o algo para alumbrarme. Y recuerdo haber despertado, yo le calculo que serían las 2 de la madrugada cuando desperté. Les digo que fue una escena horrible porque ya estaba de goma. Y en aquella oscuridad tan tremenda que hasta se podía palpar. Y eran las primeras veces que yo me embolaba acá en San José y no me podía los caminos. Ustedes saben que cuando uno ya tiene tiempo de cruzar un camino, aunque sea en la oscuridad, uno va a hallar la ruta. Pero en ese tiempo yo eran las primeras veces que tomaba y recuerdo despertar en aquella oscuridad. Y yo decía qué horas podrán ser, pero al escuchar o al no escuchar que no cantaba ningún gallo. Allí me percaté que tendrían que ser horas altas de la noche. Y pues miedo no he sentido, pero en este caso todavía bajo los efectos ya casi crudos del alcohol. Recuerdo que entre la oscuridad no encontraba el sentido hacia dónde era arriba o era abajo. Lo único que me ayudaba era el suave murmullo de la poca agua de esta quebrada. Y yo decía, bueno, si zumba para abajo, aquí es para abajo, no sé si me entienden. Y decía yo, voy a esperar que amanezca. Pero imagínense, de las dos de la madrugada hasta que amaneciera iba a ser un calvario. Y bueno, eché mano a mi maletín y encontré que apenas ni me había terminado una botella, me había embolado. Entonces, ya tomando una botella digo aquí al trago. Y para los que somos borrachos, porque yo sigo siendo un borracho, ahorita no tomo, pero yo siempre sigo siendo un borracho. Los que tomamos me van a entender o los que han tomado me van a entender. A los dos tragos, hasta la vista se le aclara a uno. Y digo, para arriba agarrado de estas piedras. Lo que sí hice fue venirme por toda la quebrada, pues. Agarrado de acá de las piedras, rato dando con las rodillas en las piedras. Pero, pero así me vine. Y ese alambradito que está ahí, toda la vida ha estado. Porque es para que las vacas vengan a tomar agua. Y no se pasen. Y recuerdo haber venido a trabar las narices en un hilo de esos. Y recuerdo sentir mi cara llena de sangre, porque el alambre te hace unas heridas bien feas. Y recuerdo agarrar una, una manotada de chaparro y echarme en la cara. Y cuando llegué arriba, hablarle a mi amigo Samuel. Que me vio todo ensangrentado, pensó que me había caído borracho. Y no, eran apenas dos. Dos arañazos del alambre. Pero como el cuerpo alcoholizado anda, la sangre anda caliente y anda diluida. Es escandalosa. Aquí tengo las cicatrices en mi cara de esos, de esas alambradas que me pegué esa vez ahí. Imagínense cómo iba a poder pasar. Entonces, siempre que vengo por estos lados, es como retroceder el cassette para mí. Y siempre me gusta contar las vivencias que yo tuve cuando era borracho. Porque yo sé que a alguien le pueden servir. No saben lo triste que fue para mí despertar a esa hora, en plena oscuridad. Sin saber dónde era arriba y dónde era abajo. Pero, como ahí tenía el guaro, con ese me consolé rápido. Imagínense la situación. Y que en ese tiempo, no era yo tan borracho. Me embolaba, digamos. Bueno, en ese tiempo sí ya me embolaba hasta tres días seguidos. Pero ya después de eso, imagínense, llegar a tomar 94 días. Literalmente 94 días llegué a tomar. Imagínense cómo no me sentiría cuando yo dejé esa tomadera en 94 días. O sea, qué cosas tan horribles no vería en mi mente. Aún, aún después de tantos años de haber pasado eso. Me quedó una cosa que tengo pesadillas tres, cuatro veces por cada semana. Hay horas de la noche, como decimos acá. Ya despierto dando de gritos y pegando saltos en la maca. Porque es un daño que le quedó a mi cerebro ya de tanto alcohol. Tanto desvelo, tanto aguantar hambre. Porque yo era tomándome el primer trago. Y yo no volvía a probar comida. Ni agua. Solo guaro, solo alcohol. Y muchas veces lo he platicado, pero hay tantas vivencias que tengo. Y la gente cuando me ve, no cree que yo tomaba alcohol de ese, de inyectar alcohol etílico. La gente no cree eso. Pero hay gente que me vio en ese estado y saben que no miento. Y cuento estas cosas y no me dan vergüenza. Hay muchos que se apenan de lo que fueron. Yo no. A mí eso me sirve a diario. Para ser mejor persona. Y para que Dios me ayude a nunca regresar de donde él me sacó. Miren. Una de las cosas más horribles que pueden haber. Es una goma o una cruda. Cuando uno ha tomado semanas enteras puro alcohol con agua, como hacía yo. Eso es lo más espantoso que puede haber. Donde yo vomitaba, se secaba el monte. Literalmente. Así como lo escucha. Donde yo vomitaba, se secaba la hierba. De aquel fuego que yo tenía por dentro. Imagínese, tragando alcohol con agua. Semana tras semana, sin comer, sin dormir, sin beber agua. ¿Cómo cree que podría salir ese vómito de mis adentros? En realidad le digo. Querido amigo, usted que me escucha. Si no sabe lo que es sufrir en esta vida. Le digo que andar de goma de unos dos, tres meses. No hay comparación. No hay sufrimiento más horrible que ese. Porque no se sabe lo que uno siente. Si es dolor. Si es angustia. Yo no se los puedo describir lo que yo sentí en mi cuerpo cuando andaba así. Mi mamá me decía. ¿Qué te duele? ¿Qué sentís? No puedo mamá. Le dije. No sé qué es lo que siento. De verdad se los digo. Todo aquel que empiece en ese mundo. Que cervecea. Para los 24, 31. Así era yo. Pero hasta científicamente está comprobado que el alcohol es progresivo. Porque el alcohol que tú te tomas. Es cierto. Te da una reacción. Temprana pasajera. Pero en tus células. En tu sangre. Va dejando un rastro en tu ADN. Y ese rastro va aumentando cada vez que tú consumes alcohol. Y ese mismo rastro de alcohol que dejas en tu sangre. Es el que después te pide más. Para reactivarse. Ahí es cuando tú te vuelves adicto. Y yo sé que muchas personas podrán decir. Este ya aburre contando sus vivencias de borracho. Pero aunque sea una persona. Que las escuche. Yo sé que le pueden servir. Porque como lo he dicho en otro de mis videos. Nadie más que yo. Te puede contar punto por punto. Sin exagerar. Ni minorificar. Lo difícil. Que es ese mundo. Así es que. Mientras Dios me preste vida. Y cada vez que él me lo haga sentir. Voy a hablar de eso. Porque. Soy. Una de las pocas personas. Que Dios tuvo misericordia. Y rescató de las garras de la muerte. Ya van muchas personas que no lograron hacerlo. Yo soy dichoso en ese aspecto. Así que. Mucho cuidado con el alcohol. Bendiciones. Para. Todos. Bendiciones.